¿Estamos con todo? Y aquí comienza el show Buenas, buenas damas y caballeros Corremos el telón imaginario Comenzamos con esta aurora musical Monchito, asesona tu acordeón Monchito, asesona tu acordeón Al galote vamos Con la firmeza de llegar Tempestades y desgrichas Con riflete he de afrontar Pero sabemos que al final Hallaremos esa luz que Eternamente ha de brillar ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 Música Dominicano y tesleña, al río suelo cruzar, para ir hacia la provista, de heredadina, azúcar y sal, recorriendo espineles, por si engancho algo pa' ti, se anda alegre a mis curisas, disfrutando un buen chupi. Música También cultivo la tierra y crió algún animal, teniendo y tiro las redes que me ayudan a pescar, hice que a su capibara, la manta es rica de más, a veces tengo de todo, ¿para qué me voy a quejar? Música Dominicano y tesleña, al río suelo cruzar, para ir hacia la provista, de heredadina, azúcar y sal, recorriendo espineles, por si engancho algo pa' ti, se anda alegre a mis curisas, disfrutando un buen chupi. A ver esa palma, todo el mundo, arriba, 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 Sambucay, aguante, viva, aguante. Música 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 No te largues a lo hondo, cuando arrecia el temporal, Música 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 Para que no baile Farnina. Y seguimos, seguimos, seguimos. Para los corazones enamorados. Corazoncito. Corazoncito abatido, porque no tienes confianza. Entrégate a la esperanza y verás que no todo está perdido. Porque guardas esa herida que te tiene padeciendo. Poco a poco vas muriendo por Dios, vuelve, vuelve a amar. Y verás, mi pobre corazón, que el verdadero amor aún no has conocido. Y sabrás lo que es una ilusión, lo que es la bendición de un pecho florecido. Corazoncito abatido, no podrás negarte a la sonrisa. Cuando sientas mis caricias, tendrás ganas de soñar. Corazoncito abatido, porque no tienes confianza. Corazoncito abatido, porque no tienes confianza. Entrégate a la esperanza y verás que no todo está perdido. Porque guardas esa herida que te tiene padeciendo. Poco a poco vas muriendo por Dios, vuelve, vuelve a amar Y verás mi pobre corazón, que el verdadero amor aún no has conocido Y sabrás lo que es una ilusión, lo que es la bendición de un pecho florecido No podrás negarte a la sonrisa, cuando sientas mis caricias tendrás ganas de soñar Tendrás ganas de soñar ¡La igualdad de la igualdad de puentes! ¡Eso! ¡No sea el casito! ¡Ha que salir a bailar! ¡Ay de Francisco Cueta! ¡No que no bailan! ¡Le hagan palma, vamos! ¡Palma! ¡Palma! Hay que juntar la hacienda, así ordenó el patrón Y como no soy chambón, me arremanguea la jornada Las vacas desparramadas por todo el campo tupido Sombrero bien ensumido a caballo entre el palmonte Entre la bota y guardamonte, chicoteaba el jamerío Meta gritos y silbidos y ayudado por la perrada Sacamos para limpiada toda la hacienda perdida ¡Alegría en el alma, arriba los corazones! ¡Alegría en el alma, arriba los corazones! ¡Alegría en el alma, arriba! ¡Bravísimo, bravísimo! ¡Dios ya! ¡Tiempo de aplauso! ¡Bravísimo! Buenas noches familia, bienvenidos Gracias por este hermoso recibimiento ¿Cómo se está escuchando el sonido? ¿Del 1 al 10? ¡Fuerte el aplauso entonces para los sonidistas que están solteros! Vamos a cambiar de pasito y nos vamos a las cumbias camperas Nos vamos para San Jaime, recorremos un poco Entre Ríos Después nos vamos para Santa Fe, volvemos para Entre Ríos y nos vamos para el Uruguay Bueno, con las palmas vamos todos Con las palmas vamos todos ¿Alguien te gusta? ¡Manda más palmas! ¡Mepale la música! ¡Mepale! ¡Vamos con las palmas! ¡A gente del fondo! ¡Los hinchas de River! ¡Los hinchas del cuadro más hermoso, más fuerte el aplauso del que tiene el mundo! ¡Palma, palma, palmo! Club Atlético de Ñulso Alboide Rosario ¡Vamos! ¡Los hinchas de Oca! ¡Buenos muchos! ¡Buenos señores! ¡Así es! Para todos los cuadros presentes ¡Buenos con Jaime! ¡Dice! ¡Dice! ¡Un, dos, tres, vamos! En San Jaime de la frontera Hacemos una linda bailanta Todo el mundo baila y canta En San Jaime de la frontera Tiene gente de San Vito Con gozado y de la paz De Cacarí y conquistadores Bendición y en el federal De San Pedro la fortuna La fortuna la florida Y también la paz alada De la tierra corruptida En San Jaime de la frontera En San Jaime de la frontera Se ama una linda bailanta Todo el mundo baila y canta En San Jaime de la frontera En San Jaime de la frontera Nuestro prensa Nuestro prensa se agreganta Con tu canta en la frontera Viene junto a la frontera Con clave, paz y esperanza Donde reina la armonía Todos los penas se curan Porque es tierra bendecida Báilena, 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 compadre Báilena, báilena, compadre Báilena, báilena , báilena, 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 Báilena Por la frontera Donde reina la tierra O andra Hermito Corкого Cor gadgets Coramas Coraz Cor Coraz Coraz LUCERITO LUCERITO De mi vida Me curaste la albaridad Costerita De mi amor Ya no sangra el corazón LUCERITO Ya no sangra el corazón LUCERITO Ya no sangra el corazón LUCERITO 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 Rufo al norte Se alejó Sin un beso Y sin un adiós Y hoy yo sufro este gran querer ¿Qué voy a hacer? Si ella se fue y se llevó mi amor Por San Cristóbal se fue cruzar E hizo un alto en la cámara Después la dieron en Aguaraz Y nunca más Por esto el pago se vio pasar Vete a buscarla Para que el tigre Y en el lucero A no encontrarla Más a cualquiera Pero tampoco A girater Y en esas noches Cuando la luna Se va ocultando En la penumbra Sigo buscando Porque algún día La encontraré Y en esas noches Cuando la luna Se va ocultando En la penumbra Sigo buscando Porque algún día La encontraré LUCERITO DE MI VIDA Me curaste la herida Posterita De mi amor Ya no sangre Al corazón LUCERITO Ya no sangre Al corazón LUCERITO Ya no sangre Al corazón GANieldo GANDA Y jangan ¡Y se acaba, compadre! ¡Bravísimo! ¡Mindas cumbias que interpretó Monchito acá! ¡Bravísimo! A ver esos aplausos, che, se está perdiendo ese aplauso Que no se pierda ese fuego Vamos a seguir Vamos a esperar que mis compañeros terminen de acomodarse ¿Cómo la están pasando? ¿Comieron asado o no comieron asado? ¿Cómo la están pasando? Ahí me está gustando, che Bueno, Moncho Para Estela Maris Cocinó Ah, que cocinó la Mari Un abrazo Ahí está, verá Bueno, muchísimas gracias Ezequiel Belgarejo, el aplauso para el más jovencito del conjunto A mi izquierda Oscarcito Ruiz, el más viejo del conjunto Es una forma de decir No, no, no ¿Cuántos años le dan a Oscarcita? A ver, rapidito Cuarenta Cuarenta dice acá Ochenta y dos No, para Ahora que se puede enojar este medio bravo No me quemés Pero le pegaste cerca Bueno, también nos visita Simón Merlo, mi hijo Que después le va a cantar unos temas Vitamina Sánchez Allá a mi derecha En el bajo Luciano Gote Para que el chamamé no se agote Bueno, vamos a seguir Algún tema en especial Por llegar a San Javier ¿Hacemos por llegar a San Javier? Bueno, vamos a complacer Simón El primer pedido donde se destaca la voz De este joven Que ha legado la voz De, bueno, de todos los cantantes del litoral Y recordamos con un aplauso fuerte Para don Gregorio de la Vega Que se nos fue al cielo Pero está en el corazón de todos ustedes Don Gregorio de la Vega Entonces vamos a complacer el primer pedido Muchísimas gracias al sonido Y seguimos de esta forma Vamos muchachos ¡Gracias! 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 O boniza lenta la tarde Al norte de Santa Fe En mi rueno coscojero Voy cabino a San Javier En busca de aquel querer Siga acortando distancias Pero me quema las ansias por llegar a San Javier Amar y partir mi destino fue Pero siento que no te podría abandonar jamás Nostalgias de amor Padezco por ti como enfermo estoy Vivo soñando siempre en regresar Costeando Santa Fe voy camino hacia ti Será hermoso llegar para ser ya feliz Que Dios con mi cruz una ofrenda tiene Y un paisaje de luz serás tu San Javier Vivo soñando siempre en regresar Buscando Santa Fe voy camino hacia ti Será hermoso llegar para ser ya feliz Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré, y un paisaje de luz, serás tú San Javier. Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré, y un paisaje de luz, serás tú San Javier. En el emisario, de tantos menchos sufridos, en el instrumento han hecho nido, la calandria y el zorzal, moldeando tiempos idos, de macodíes y anipones, y de criollos corazones, que tallan en Zapuján. ¡Alegría en el alma, en el río de los corazones, a bailar donde hace un besito todo, 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 todo! ¡Eso! ¡Qué hermosura, qué hermosura, Vilaguerdi! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! Enlazar a campo abierto No es cosa para chambón Tienes que ser muy vaquiano Con el caballo y la mano Que no te gane el tirón Por eso nunca te olvides De este concepto cuñado En la vida y con el vaso Aguantar el cimbronazo Hay que estar bien en la orquesta ¡Bravísimo, bravísimo! ¡Bravísimo, bravísimo! ¡Bravísimo, bravísimo! ¡Ai viene, queda dicho! ¡Habla, abla, abla! ¡Habla, abla, abla! ¡Ahora cancha, compadre! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡A los pochazos de la pera! ¡Vive corrastrando el pocho! ¡Hágasele como quiera! ¡Soy criollo y tengo plata! No tomo con pasajera A ver, che gringo bolichero Serviré a todo la vuelta Que le tiro por la cara Hay gente y mujeres que me desprecian Soy quiropa lo que guste Y tengo plata aquí donde quiera No me mojo pa' invocar Tan más menta o gorra que cera Yo le tengo miedo a la porra Y tampoco a la salguera Que habré corrido fantasma Y malvetear a los gorras caldera Soy quirollo trabajador Si no agringo lo que guste Que si yo me doy vuelta al cinto No ha de ser por charabuja Soy caraycho Oscar Ruiz El que grita y se la aguanta Y si tengo ganas de pelear No, no ha de ser por que tengo plata Soy quiropa lo que guste Y tengo plata aquí donde quiera No me mojo pa' invocar Tan más menta o gorra que cera No le tengo miedo a la porra Y tampoco a la salguera Que habré corrido fantasma Y malvetear a los gorras caldera Cuando se toca este chamamé Hasta la piscos para la oreja Y cuando empieza ya su compás Pues acá la dama se atropella Había en el pajo una guaina linda Que nunca nadie la palabró Y bailando este chamamé Corocito le conquistó No tenés guaina Corocito Miren la que decía que no Va dormido entre sus brazos Rendido y conseguido Zapatella que ha conseguido Se balancea muy despacito No cuantas ya que le diga No tenés guaina Corocito Ahora sí que cuenta Neta Zapaterra Arriba, arriba Arriba Hay que separar, hay que separar Ya comenzó la bailanta Y la pista se llenó Suena limbo en acordeón Los paisanos zapatean Y las guarnas se florean Al combate chamamé Zapucay, tumbarete, chasquinos de las escuelas Levantan las polvarelas alrededor de la cancha Como haciendo patas ancha Van gastando taco y suena A ver si Zapucay A ver si Zapucay A ver si Zapucay A ver si Zapucay La gente se venía a su La gente se venía a su A ver si Zapucay A ver si Zapucay La gente se venía a su La gente se venía a su Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba La boca, vamos a dar un enceque con salitas de tierra ¡Qué lindo que está puesto en la... ¡Ay, Rucuchito! ¡La vicio por esos batarines! ¡Me quiero en la cabal! ¡Ahí nos va a llevar, Cupita! ¡Adiós! ¡Tiempo de aplausos! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Bravísimo por esos bailarines! ¿Cómo la están pasando, Villaguay? ¿Cómo la están pasando, Che? ¡Arriba esos corazones! ¿Estamos de fiesta o no? ¡Qué linda fiesta! ¡Qué hermosura! ¡Cosa de loco, dijo Nilo Melvin! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Estamos contentos de compartir esta fiesta junto a cada uno de ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias a la gente del sonido! ¡A la organización de esta hermosa fiesta! ¡Bravísimo! ¡Continuamos! ¡Continuamos, Mochito! Bueno, voy a tener el gusto, mientras me sacan el acordeón. De vuelta al rodeo, sí, lo vamos a hacer. De vuelta al rodeo, vamos a ir complaciendo, sí. Paso, así era. Yo le voy a contar una historia mientras se prepara Simón, que le va a brindar una serenata. ¿Quieren que le cuente la historia de Paso Laguna? ¿Sí o no? Es hermosa. Tenía yo, por entonces, 13 años y medio, 14, ponele. Estaba allá en mi casa, en el rancho que tenía mi padre. Ahí en la parrilla, estaba con mi acordeoncita. Y bueno, salió esa melodía, Paso, que después le puse Paso Laguna, ¿no? Y quería ponerle un título de algún lugar de Entre Ríos, dado que nuestra sangre viene de La Paz. Mi padre de allá, de Tacuara, Yacaré. Mi madre del sur, de Santa Fe. Pero bueno, toda la crianza fue con el chamamé, con gente que visitaban músicos, que llegaba don Abelardo, por ejemplo, don Ernesto, don Tarragó. Bueno, y salió esa melodía, fui al mapa de Entre Ríos y, bueno, buscaba ahí todas las ciudades, pueblos, parajes. Y me llamó la atención, Paso de la Laguna. Bueno, entonces le dije a mi padre, papi, voy a ponerle este chamamé. De la, los artículos extendían el nombre. Y Paso Laguna le vamos a poner. Así quedó registrado hace muchas décadas atrás. Tengo 70 pirulos, ¿no? O sea que, ¿cuánto fue? 56. 56. 56. 56 años tiene Paso Laguna. ¡Aplausos! 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 Jamás fuimos a tocar a Paso Laguna. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Jamás. Así que hacé gestión vos y, ¿eh? Cuando sea, vamos a ir a tocar ahí. Gratis, para todos. Que haya vaquillonas, ¿eh? 40 vaquillonas gratis para todos. Eso va a pagar Oscarcito Ruido, ¿no? ¡Dígalo, dígalo! ¡Dígalo, dígalo, dígalo! ¡30 vaquillonas va a ser! ¡No, 20! ¡30 vaquillonas! ¡Lo pago todo yo! Bueno, quedamos con Simón Merlo. El aplauso para Simón. ¡Fuerte! Buenas noches, gente de Villaguay, todo Entre Ríos. Tengo acá la oportunidad de poder hacernos temas, cantarles con todo respeto, ¿eh? Para todos los tramposos y tramposas, dice y suena así. ¡Ven! 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 Te lo tiré de frente, no voy a andar con vueltas. Hoy mismo he comprobado la triste realidad. Ya me lo habían contado, negándome a creerlo, Pero hoy vi con mis ojos que todo era verdad Oculto entre las sombras vi cuando te encontrabas Con mi mejor amigo en un pequeño bar Vi como se regían tomados de la mano Creyendo que yo nunca lo iría a sospechar Tramposos, traidores y tramposos Los seres miserables es lo que ustedes son Tramposos, ingratos y tramposos No puedo perdonarlos, los perdone Dios Tramposos, traidores y tramposos Los seres miserables es lo que ustedes son Tramposos, ingratos y tramposos No puedo perdonarlos, los perdone Dios Jamás podré olvidar del maestro Leo Dan Jamás podré olvidar la noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Tú fuiste buena al pensar Que nuestro amor brillará Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá No sé por qué tan rápido de ti Porque me ilusioné Porque me ilusioné Porque te conocí Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando giras chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño Donde al despertar Donde al despertar Tú encuentras el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te besé La noche que te besé Arriba, 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 arriba Del tercero So résume ¡Bravísimo, bravísimo! Para la gente del Quinchocen Ahora, al encuentro de pajonales Y ranchos con puertas al sol Aromales, ceibos en flor Y errantes camalotanes Voy regresando a mi tierra Con la fuerza y la emoción De un sentir siempre sincero Para dejar sobre este suelo Un mensaje musical Para todas las enmascaradas presentes Para Gabi con mucho cariño Tengo una pena que me está matando Estoy muy triste, ya no sé qué voy a hacer Porque la mujer de mi amigo Ayer me llamó y me dijo Que a solas me quiere ver Dice que está de mí enamorada Y no se explica lo que le pudo pasar Y que su corazón no miente El deseo es tan fuerte Que hasta se ha puesto a llorar A un amigo se respeta A un amigo no se engaña Pues cariño se le tiene Un amigo es un hermano Y aunque otra sangre lleve Se lo quiere como tal Y aunque me duelan el alma Ya no iré más a su casa Porque me dan averguenza Hacer cenizas de esa llama Más prefiero alejarme De la terrible máscara Aunque Y aunque pierda su amistad Dice que está de mí enamorada Y no se explica lo que le pudo pasar Y que su corazón no miente El deseo es tan fuerte Que hasta se ha puesto a llorar Y no le creí A un amigo se respeta A un amigo no se engaña Pues cariño se le tiene Un amigo es un hermano Y aunque otra sangre lleve Se lo tiene como tal Y aunque me duelan el alma Ya no iré más a su casa Porque me dará vergüenza Hacer cenizas de esa llama Más prefiero alejarme De la terrible máscara Y aunque Aunque pierda su amistad Más prefiero alejarme De la terrible máscara Aunque pierda su amistad Muchas gracias Simón Merlo Renovamos los aplausos Aplausos, aplausos, aplausos Momento de romanticismo La voz de Simón Merlo Sigue la fiesta Seguimos, Monchito Eso ¿Hay gente de Villaguay acá o no? ¿O son todos de afuera? A ver la gente de Villaguay Gente de Federal Eso Gente de Concordia Sauce de Luna Lucas Norte, Lucas Sur ¡So! ¡Mravísimo! Lucas Hugo De Villa Domínguez Elisa El Salvador El Salvador El Salvador Salvador San Salvador San Salvador Ah, San Bueno, vamos a seguir Vitamina Eso Y vamos con estos temita Por el camino viejo Y cruzando por el atajo Con la fe puesta en ti Virgencita voy llegando Neguas que atrás quedan Dolores que ya se irán Luz de una esperanza Por el atajo Por el atajo He de encontrar Ž Que, p, 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 p см, Plus a ou, p, 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 p! Música 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 Domingo triste destino que va llevando el ocaso Atrás quedan mis pasos por caminos de entre ríos Entre lomadas, bajíos y selvas montieleras Voy hacia allá, allá donde me espera La dueña de mi destino Música Con este tema saludamos a Javier Noir Tema que le pertenece a su padre Al Nene Noir Música Por el atajo Domingo Triste Monchito Merlo Bravísimo Ah Javier Bueno Se encuentra presente El papá, el autor de este tema Javier Noir, acá está Fuerte el aplauso Cuántos asados nos hiciste Javier Te estamos extrañando Mirá, estamos re flaco Bueno, para vos Recordando al papi, a la mami, a toda la familia Que con tanta generosidad Cada vez que llegábamos A Concordia Una de la mañana El autor de Domingo Triste Nos esperaba Con un exquisito menú Siempre Y gracias Javier Muchísimas gracias Gracias a todos ustedes Estamos dando la curva final ¿Eh? ¿Qué? Dale, dale, dale Tiralo, dale ¡Fuego! Bueno, muchísimas gracias Vamos a hacer estos temitas Pero vamos a cambiar de pasito Ahí nomás, ¿eh? Ahí nomás Vamos a ir Vamos a hacer esta pulca rusa Pulca rural Andrea de la aldea Andrea de la aldea Viene trayendo una flor ¿Eh? ¿Cuánto faltamos? Para todos los descendientes alemán Monchito ¿Sí? Vamos para las aldeas En este preciso momento Vamos para Andrea de la aldea Claro que sí Vamos a ir A la aldea que está ahí Cerquita de Valle María Pasen Kunter, Alvear Todo ahí cerquita de Diamante Pero vamos con el ritmo Palmas, vamos ¡Vamos! A ver, esa palma Todo el mundo arriba ¿Qué? Palmas, la palma, 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 la palma Arriba, arriba, arriba ¡Arriba, arriba, arriba! Andrea Fernandea viene trayendo una flor Con su encanto, su alegría, su sonrisa, su gran luz Ayer era una primavera, es Andrea que llegó Vamos todos a bailar, que quede atrás nuestro dolor Todos a bailar, haciendo palmas, vamos a cantar con todo el alma Recordando a nuestros abuelos, porque hicieron un mundo mejor Andrea Fernandea viene trayendo una flor Con su encanto, su alegría, su sonrisa, su gran luz Ayer era una primavera, es Andrea que llegó Vamos todos a bailar, que quede atrás nuestro dolor Todos a bailar, haciendo palmas, vamos a cantar con todo el alma Recordando a nuestros abuelos, porque hicieron un mundo mejor Todos a bailar, haciendo palmas, vamos a cantar con todo el alma Recordando a nuestros abuelos, porque hicieron un mundo mejor Palmas, 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 ah, ya, 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 ja ¡Aunfíden fent! ¡Al tigre de los arenares! 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 ¡Hasta pronto! ¡En medio de la tormenta seguimos yendo nomás! ¡Al tigre de los arenares! 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 Música Vení entre jinepeadas Hace años que ando en esto Embromado estuve un tiempo Me quebró fiero un vaguán Pero hoy voy a montar ese reservado de nuevo Y a demostrar con coraje Que ni un potro salvaje Habrá de manchar mi honor Yo le digo a la tradición Dentro de vuelta el rodeo Que baile la gente de San Justo ¡Bien! ¡Bien! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Para la gente de San Godín! Señoras y señores ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Gracias a cada uno de ustedes! ¡Van a salir a todos! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Gracias, iluminador! Vino, 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 vino a la gente Villahuatl Quiero escuchar el último sábado ¡Lindo! Señoras y señores, en nombre de Monchito Merro, gracias Villaroy, gracias por tanto cariño, gracias por permitirnos llegar a cada uno de ustedes, familia, familia entraliana, gracias, gracias a cada uno de ustedes y ¡Viva la Patria! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos y más aplausos! Villaguay arriba, manos arriba, aplaudiendo, tremendo show del maestro Monchito Merro con sus músicos, este es el reconocimiento para ustedes, querido Monchito, el afecto de tantos años, un placer enorme tenerte en este escenario y en esta fiesta Y si pedimos uno más, uno más, y no podemos más, uno más, puede ser uno más maestro Bueno, vamos a hacer, la Verdena dice por ahí ¿Rolando? Mirá que va Simón el año que viene, ¿eh? No tiene plata, Monchito ¡Campereando! ¡Campereando! ¡Campereando, claro! Javier es el que le puso el título Le pregunto, le voy a contar otra historia ¿Cómo, mi amor? ¿Vos también? Bueno, le cuento la historia de Campeleando Es hermosa Íbamos ahí, como le decía A la casa del nene A la casa de Javier, su mami, Mirta Y llega Javier, medio entonado llegó, ¿viste? Con el pucho en la mano, venía el desgraciado Se había peleado con una moro Él es rubio, ahí está, mirá Se había peleado con una morocha Ajá ¿Y cómo andás Javier? ¿Qué estás haciendo? Y ahí, ando campereando ¿Qué? ¿Estás vendiendo? ¿Campera? No, vengo del campo Fue Él encargado de ponerle el título Al tema y al disco Que se llama Campeleando El aplauso para Javier Hacemos entonces Campeleando Un enganchadito ahí nomás Con el tacurú ¿Cuál más, Simón? Gineteando en tostado Todo enganchadito ¡Vámonos! Aprender será Aprender será Aprender será Aprender será ¡Ay, que le ha salido esos tacos, hermano! En nuestro andar estrellero Que tantos caminos encienda Seguimos arreando melodías Por la inmensidad de mi tierra Origen, heredad, razón Apretón de mano Corazón paisano Somos orcones y cumbreras Que no doblegarán ni el viento Seguiremos así Campeleando Con nuestro criollo sentimiento ¡Más,ivéanse, sapucao! ¡Vámonos! ¡Más,ivéanse, sapucao! ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Lindo, lindo! ¡Toma la linterna! ¡Apáguenme las luces del público! ¡Inuminador, gracias! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Arriba queriendo! ¡Más, más, más linterna! ¡Todo, todo, todo! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Bravo, bravo! No es costumbre del tostado, en épocas festivaleras, jinetear noches enteras, cada cual a su manera. Unos usan la solera, otros a cuero tendido. Hay también quien jinetean a Basto y el Cimeo Penao. Los paisanos, jineteando, demuestran su coraje allá en los pagos de tostado. ¡Gracias, Villahuey! ¡Eso! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Manos arriba! ¡Todos vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Señoras y señores, nos vamos! ¡Palmas, bailantas, pañuelos, anayas, linterna! ¡Todos juntos arriba, arriba! ¡Así, así, así, así! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Ponchito Perlo! ¡Y esta página que tiene más de 30 años! ¡La Verbena! ¡Ahora sí que sí, Cupica! ¡No me lo afloque, no me lo afloque! ¡Eso! ¡No me lo afloque, no me lo afloque, no me lo afloque! ¡Eso! ¡Aprovechando que nos vamos, nos vamos! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Oh, monchito viejo, no más! ¡Gracias, Villahuey! ¡Eso! ¡Arriba los corazones, Villahuey! ¡Eso! ¡Eso! Un nocturno cielo y sus estrellas que brillan en la inmensidad! Un entorno huele a fiesta y una acordeona que lentamente se hace notar. ¡Ay, bailando en Villahuey! ¡Y con la verbena! ¡Todita mis penas! ¡Voy a olvidar! ¡Se va a perder el salvo! ¡Ay, Villahuey! ¡Y si hacemos palmas hasta el final! ¡Si levantamos las manos todo el mundo! ¡Arriba, arriba! ¡Los bailanines también! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Todo! 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 ¡Muchísimas gracias una vez más por la presencia de todos ustedes! ¡Gracias sonido! ¡En nombre del conjunto! ¡Hasta la próxima! ¡Villahuey! ¡Bendiciones para todos! ¡Señores y señores! ¡En nombre de Monchito Melo! ¡Gracias Villahuey! ¡A cada uno de ustedes! ¡Gracias familia! ¡Bendiciones! ¡Dios los bendiga! ¡Y hasta la vuelta! ¡Y hasta la vuelta! ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Villahuey!